Señores, de corrección, una, defensores, salgo y no salgo recto, ya está puesto así para que haya un cambio de dirección y un cambio de dirección, ¿vale? Ya está a propósito, respetadlo para que todo llegue. ¡Dale! ¡Va, va, va! Ya la tienes. A ver, si quieres, ¿por qué está buena? Sí, muy. Lleva, llena, 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 llena. Ahí, muy bien. ¡Borque, para darmelos, cuñecos!